Hakuna Matata vive y deja vivir Hakuna Matata vive y sé feliz Ningún problema debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro dicho ¿Qué dicho? Ninguno, no te lo he dicho ¡Muy buena! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Así es, fíjate en Pumba Verás Cuando era muy pequeñín ¡Cuando era muy pequeñín! ¿Cómo te sientes? Es una historia emotiva Notó que su aliento no le olía muy bien Los demás deseaban alejarse de él Hay un alma sensible en mi gruesa piel ¡Me dolió! ¡No te den un amigo! ¡Fiel! Yo siempre te he apañado y eso me ofende ¡Fiel! ¡Dolor! Sí, tenía pesadumbre ¡Hasta quise cambiar de nombre! ¿Y llamarte como Pepe? Siempre me deprimía Cada vez que un pedo me salía ¿Qué pasa? ¿Que no vas a pararme? No pienso hacerlo ¡Me das asco! Hakuna Matata ¡Qué bonito es vivir! Hakuna Matata ¡Viva y sé feliz! Ningún problema Debe hacerte sufrir ¡Sí, canta pequeño! Lo más fácil es Saber decir Hakuna Matata Hakuna Matata Ningún problema Debe hacerte sufrir Lo más fácil es Saber vivir Hakuna Matata Hakuna Matata Ningún problema Debe hacerte sufrir Lo más fácil es Saber vivir Hakuna Matata Una vez más No, creo que ya está Creo que ya nos la sabemos Estábamos justo empezando a pillarle el truco Es mejor dejarles con ganas de más Pesas 200 kilos más desde que empezamos a cantarlas Hazlo como yo que sigo pesando el uniforme Ningún problema Le dices que pare Pero si tú insististe en cantarla ¿Qué yo insistí? Pues de dos Es nuestra canción insignia, ¿no? Deberíamos que lo hacía la con todo Nuestra canción insignia Respuestas de sonido Que nos dile que pare ya Ningún problema Ahora empieza con los guías Suena mejor Una pesadilla